1890, 1910 Tanque adelante, 13 metros 6 arañas, 68 líneas La escritura y el aspecto está muy linda Tiene un escalón un poco de lado ahí Este se ve sano El sacador está impecable, no se ha ofrecido antes nunca También la cubierta El tornillo Está el sinóxido, sin fin de carga Bastante sanito Cubierta las 8 de las alas, están buenas, buenas Están todavía con las líneas El 4 del cuerpo, hay 2 nuevas del cuerpo atrás El 2 más jodida Y las otras 4 en el estado medio Tiene sensores de poblaciones y tardó Acopio rápido Bota Dura Ahí se ve el desgaste que tiene Mitadora, están todas para cambiar Ejes, hay varios pegados Tapadora Ahí se ve cómo está Otro eje también, tanzanito Reglicia de control, tanzanito también A ver mi dibujeta Está bien una tapadora con un cuerpo muy poquito esta es la cubierta que esta un poco mas jodida el cuerpo esta doblado ahi el disco esta para cambiar tambien estas dos cubiertas son nuevas estas dos cubierta la cubierta y poca cosa queda muy bien la maquina la cubierta